Ok, hello everyone. Bienvenidos y bienvenidas. Este es un resumen de la sesión que se realizó el día miércoles 22. Desafortunadamente la grabación tuvo un inconveniente técnico y no quedó. Vamos a hacer un resumen de las principales partes que se tuvieron ahí en la sesión para que las personas que no pudieron asistir a la sesión tengan la oportunidad de ver cuál es el contenido que se trabajó. Entonces, para iniciar, hablamos acerca de la parte de contenido del curso. En esto hay algo que me gusta siempre recalcar y es lo siguiente. Recuerden que el curso inició el día 3 de noviembre. El curso termina en realidad el día 11 de diciembre, pero los espacios para el envío de las actividades como tal va a estar habilitado hasta el día 9 de diciembre. El día 10 se entra a calificar lo que quede por calificar o evaluar y el día 11 pues ya se da el cierre y se da el listado de las personas aprobadas. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, el día 9 de diciembre todos los espacios, todas las actividades van a estar habilitados hasta ese día para que ustedes puedan acceder a ello. Hablábamos también de que en sesiones anteriores habíamos hablado de las evidencias que hay que enviar. Aquí en el SENA llamamos evidencias a las actividades que se envían a los trabajos. Dentro de esto pues hay cuatro. Hemos hablado hasta el momento de dos, algo que se llama infografía de su vecindario. El test, bueno, también hemos hablado de la tercera de esta semana que dice documento de escribir gusto. Acá en el cronograma ustedes van a ver que aparecen unas fechas. Estas fechas son más de carácter sugerido porque todo en realidad pues va a estar habilitado hasta el día 9 de diciembre. La próxima semana pues hablaremos de la cuarta y última evidencia. Ahora, la infografía de su vecindario. Aquí había algo que lo tenía que abrir. En la infografía de su vecindario, como les comentaba en sesiones anteriores, pues tenemos que hacer una imagen y colocarle aquí viñetas colocando en relación a nuestra casa donde se encuentran los diferentes lugares. Esa sería parte 1. Bueno, esto lo pueden enviar, ustedes van a la parte de evidencias. Buscan la infografía de su vecindario y ahí aparece un espacio de carga de archivos para que ustedes lo puedan enviar. Aquí pues aparece un espacio donde ustedes dicen que escriba aquí la evidencia. Realmente ahí se podría hacer, pero pues es un poco más complicado. Aquí le vamos a colocar ese mensaje simplemente, bueno. Aquí también lo podríamos colocar en las imágenes, pero si necesitamos cambiarlo, pues tendríamos que hacerlo todo de nuevo. Lo más fácil es hacerlo en un archivo y colocarle aquí adjunto a un archivo. Esa sería la primera evidencia. Ya les muestro, después de que les muestren las evidencias, que vamos hasta el momento, donde pueden encontrar información más detallada al respecto de lo que les estoy hablando. El test es la segunda evidencia. Entonces, ustedes van a la parte inicial, buscan la parte que dice evaluaciones y en evaluación, ustedes dicen ver evaluación. Aquí les va a dar el espacio y les va a mostrar las preguntas, ¿cierto? Bueno, y ahí hay preguntas del 1 al 15. Son cinco partes que tiene esto. Ya igual les muestro dónde pueden encontrar más información más detallada al respecto. Y aquí finalmente tenemos una parte que dice documento de escribir justos, que hablábamos el día lunes. Acá vamos a escribir dos cosas. Vamos a escribir un objeto. Por ejemplo, fútbol. Yo escribí. Y, por ejemplo, a Juana. Colocamos dos imágenes ahí. Entonces, acá coloqué yo en este caso dos versiones de esto. Hay muchas otras maneras de hacerlo, pero básicamente aquí dice I like football because of its history. Entonces, este because of. Lo podríamos traducir literalmente como a causa de. Pero, pues, lo más fácil es decir es que es por tal cosa. I like football because of its history. Me gusta el fútbol por su historia. Y aquí colocamos cosas que sean como razones. Aquí colocamos because, que traduce por qué. Y, pues, después damos la razón. I like football because it is fun. A mí me gusta el fútbol porque es divertido o popular. Bueno, lo que queramos hacer. Lo mismo colocamos acá en el caso de Juana. I like Juana because of her hair. Me gusta Juana because of. Me gusta Juana. Me agrada Juana por su cabello. I like Juana because she is fun. Me gusta Juana porque ella es divertida. Entonces, aquí tenemos como dos versiones de esto. Para decir que es algo que nos gusta acerca de alguien, podemos decir because of. Para decir por tal cosa. Y queremos dar una razón, colocamos because. Y le colocamos la razón que queramos colocarle ahí. Bueno, ¿dónde pueden encontrar ustedes información más detallada acerca de esto? Aquí en la misma parte de contenido del curso, van a una parte que dice sesiones en línea y ahí encuentran las grabaciones de las sesiones en línea. Ahí, como tanto como para este video que está enviando en este momento. Vamos a colocar acá. Ok. Acá lo voy a colocar un momento. Ok. Ustedes van a ver que en la parte de la descripción del video, ustedes van a encontrar los enlaces. Sí, lo que se trabajó en clase. Aquí también lo van a encontrar. Bueno. Ese era un recorderis pequeño. Ahora, respecto aquí a la parte de los materiales, quiero mirar un tema. Aquí dice actividad de aprendizaje guía. Miremos acá un componente formativo que sería el 2. Y para describir también podemos utilizar, pues como lo mostramos ahí, adjetivos. Vamos acá. Por acá, ver contenido. Y aquí nos habla acerca de los adjetivos, qualifying adjectives. Bueno, aquí tenemos diferentes tipos de adjetivos. Aquí nos dice demonstrative adjectives. Bueno, también nos muestra acá. Bueno, aquí hay una parte que les quiero contar el día de hoy. Acá, ¿dónde está esto? Por acá, bueno, vamos bajando. Aquí dice adjectives with ing and ed. Y aquí está. Entonces, aquí nos da la explicación. Aquí le damos aquí al más. Nos muestra la explicación en este caso. Y también nos muestra aquí la explicación con ed. Ahora, ¿cómo lo podemos trabajar? Entonces, vamos a mirar aquí un ejemplo. Aquí yo tengo un caso donde tenemos un adjetivo muy sencillo. I am tall. Yo soy alto, alta. She is tall. Ella es alta. His tall. Él es alto. We are tall. Nosotros somos altos. Bueno, y así de manera consecutiva. Ya hablábamos que en inglés, pues, los adjetivos no tienen ni género ni número. Este tall significa alto, alta, altos o altos. Bueno, lo mismo podríamos colocar aquí otro adjetivo. Podríamos colocarle aquí beautiful. Vamos a copiarlo para todos los casos. Y aquí dice I am beautiful. Yo soy hermoso o hermosa. We are beautiful. Nosotros somos hermosos o hermosas. Sí. Y, pues, eso creo que es algo que usualmente se trabaja. Igualmente, si tienen más información acerca de los adjetivos en general, pues, aquí también lo pueden encontrar. Pero aquí vamos a hablar acerca de esto del ING y el ED. ¿Cómo lo podemos mirar? Aquí vamos a mirar dos casos. ¿Cómo conjugar el ING cuando tenemos un verbo? Esto también se utiliza para el andoendo, pero el día de hoy lo vamos a ver más como una característica. Entonces, en este caso vamos a tener lo siguiente. Si el verbo termina en E, por ejemplo, como to live, to love, to take, to dance, le vamos a quitar esa E y le vamos a agregar ING. Si el verbo del que estamos hablando termina en consonante, vocal, consonante, doblamos la última consonante y le agregamos ING. El día lunes, pues, vamos a hablar más con esto, con más detenimiento, que ya vamos a hablar acerca del progresivo. Esto también aplica para el progresivo, pero lo vamos a ver como un adjetivo, como una característica. Entonces, si termina en IE, to live, to die, to die, hay un cuarto que sería to buy, pero es que así no se utiliza. Entonces, cambiamos la Y por I latina y le agregamos ING. Lying, dying, time. Esa sería la tercera regla. Y para los otros que no cumplan estas tres, pues, simplemente le agregamos el ING. Por ejemplo, acá. Aquí tenemos el señor Start, es decir, feeling. To feel, sería feeling, to go, going, to work, working, to sleep, sleeping. Hay algo que a veces nos han explicado y nos dicen que, por ejemplo, que cuando termina en Y, algunas veces, y yo también caí en ese error, pensamos que tenemos que quitar la Y y agregarle ING, pero no, si ustedes ven aquí el programa, el editor de texto me dice que no, que eso es incorrecto. Entonces, la Y se mantiene. Solamente se quita la letra cuando es una E o cuando es IE, que se cambia por Y, pero si es la Y latina sola, la Y, perdón, no cambia en este caso. Bueno, vamos a mirar acá, por acá esto. Entonces, eso sería lo del I elegido. También hay otra cosa que es con LD, que se utiliza también para algo que se llama el pasado o el pasado participio con verbos que son regulares. Eso lo verán en su momento. Por el momento, vamos a mirarlo, la generalidad de cómo crearlo y cómo aplicar esto como un adjetivo. Entonces, vamos a mirar acá, tenemos cuatro reglas también. Si termina en E, pues como es ED, pues solamente le agregamos la D. Sí, entonces, to live se vuelve lift, love se vuelve love, smile se vuelve smile y to dance se vuelve dance. Lo mismo acá, ahí la misma regla que teníamos arriba, que si termina en consonante, vocal, consonante, doblamos la última consonante y le agregamos ED. Bueno, aquí también otra vez vuelve lo de la Y. Acá sí tenemos que quitar la Y y volverla en latina. Study se vuelve studied, le quitamos la Y. Copy se vuelve copied, sí, y así consecutivamente. Y finalmente, pues para la gran mayoría de casos de los verbos regulares, después van ustedes a ver en siguientes niveles cuáles son los irregulares, pero por el momento vamos a asumir que esto aplica solamente para esto de los adjetivos. Tenemos to play, se vuelve played, wait se vuelve waited, work se vuelve worth, ir to rent se vuelve rent. Ahora, acá porque ustedes dirán, profe, pero si usted dice que acá termina en Y, le cambiamos por ir latina y le colocamos ED, ¿y por qué en play? No, porque tiene que ser, se me olvidó explicarles, tiene que terminar en consonante y en Y. En este caso, el verbo to play termina en vocal y en Y, por esa razón no le cambiamos. Cambia cuando tenga consonante e Y. Bueno, eso diría, pues, de dónde sale eso del ING y el ED. ¿Cómo lo podemos aplicar acá? Vamos que estamos acá en una actividad. Ah, bueno, les voy a contar con el ED, que es más fácil de entender. Entonces, cuando le agregamos LD y lo volvemos un adjetivo, pasa a ser algo pasivo, algo que recibe esa acción. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos to live, se vuelve lift, o sea, vivir, se vuelve vivido. To love, se vuelve love, entonces amar, se vuelve amado. To smile, se vuelve smiled, vas a decir sonreír, has sonreído. To dance, se vuelve danced, que sería de bailar, se vuelve bailado. Bueno, y así consecutivamente, por ejemplo, tu estar y estudiar, se vuelve estar y estudiado. Esa sería la idea general acá. Por ejemplo, to work, se vuelve work, sería trabajar, se vuelve trabajado. Bueno, y así consecutivamente. Digamos, en este caso vamos a tener el verbo bore, que es aburrir. Entonces, tenemos aquí el caso de boring y bore. Entonces, tenemos este profesor que está generando esa acción de aburrir, y aquí tenemos este muchacho, que aquí está, bueno, los compañeros acá. Digamos, enfoquémonos en este muchacho que está acá, en este compañero, y dice que, pues, él está recibiendo la acción de esa acción de aburrir. Entonces, aquí pasamos que bored, en este caso sería aburrido, ¿sí? Está recibiendo la acción de aburrir, entonces, por estas razones sería aburrido. Miremos otros casos por acá. Vamos a copiar este ED. Este es un poco más sencillo de entender. Vamos a mirar por acá. Entonces, aquí tenemos los verbos, por ejemplo, to interest, sería interesar. To embarrass, sería avergonzar. To captivate, captivar. To exhaust, extenuar. Aquí coloque unos en amarillo porque en español, estos sí cambian, pero en inglés no. Entonces, quiero que lo miren más como la idea, y no como la traducción, porque, pues, no siempre va a tener como la misma terminación en español. Entonces, vamos a mirar acá. Entonces, tenemos to interest, le vamos a agregar ED. Entonces, interesar. Y entonces, aquí tenemos interested, se vuelve interesado. To embarrassed, que es avergonzar. Si le agregamos aquí el ED, se vuelve embarrassed, sería avergonzado. Envergonzado. Bueno, eso termina en E. Bueno, tenemos aquí la D. No me entienden. Captivate, que sería captivar, se vuelve captivated, cautivado. Entonces, ese sería helado en estos casos. Exhaust, o to exhaust, que es extenuar, le agregamos aquí la ED, se vuelve extenuado. Sí, bueno, aquí nos funciona muy bien. Aquí, pues, ustedes ven que sería interesado, apenado, avergonzado, cautivado, extenuado. Ahora miremos este caso. Tenemos to satisfy, que sería satisfacer. Entonces, como termina en Y, le colocamos la I y le agregamos ED. Entonces, tenemos acá to satisfy, que es satisfacer. ¿Cómo nos quedaría acá? Aquí hay algunos que cambian. No todos terminan en ese ADO. Hay unos que rompen la regla en español, pero en inglés, pues, sigue siendo lo mismo con el ED. Y satisfacer se vuelve satisfecho. Aquí, por ejemplo, tenemos to confuse, que sería confundir. Se vuelve confused. Confundido. Bueno, este sí es parecido acá. Este de pronto cambia, en este caso, cautivado, confundido. Bueno, este sí es parecido. Vamos a mirar otro acá. Y este sería, este sería aquí también to bore, que es aburrir, se vuelve aburrido. Pero bueno, ya les voy a mostrar que en este de acá sí cambia también. Sí cambia, por eso los puse aquí en los amarillos. Entonces, ustedes ven aquí que satisfacer se vuelve satisfecho. Sí, no todos terminan en eseado, interesado, avergonzado, cautivado, extenuado, confundido, aburrido. Sí, no todos terminan ahí porque, por ejemplo, tenemos el caso de satisfied. Vemos acá, coloquemosle, coloquemosle otro color. Coloquemosle aquel color a este. Bien. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, este cambiaría. Vamos a mirar acá estos de acá, estos tres, que estos sí cambian cuando ya hablamos de algo más activo. Entonces, ¿qué quiere decir algo más activo? Que causa la acción a la que estamos haciendo referencia. Por ejemplo, to interest, pues, que es interesar, causamos esa sensación, esa acción. Entonces, cuando alguien recibe esa acción, vamos a mirar por acá, copiamos esto. Entonces, aquí se vuelve to interest, se vuelve interesting, que sería interesante. Aquí, to embarrass, que es avergonzar, colocamos embarrassing, sería avergonzante. Aquí, como termina en E, quitamos esa L y colocamos ING. To captivate, se vuelve, que es cautivar, se vuelve captivating, que se volvía cautivante. To exhaust, que sería extenuar, se vuelve exhausting, extenuante. ¿Listo? Y hasta ahí nos funciona que eso termina en T, en español. Interesting, interesante, embarrassing, avergonzante, captivating, cautivante, exhausting, extenuante. Y así funciona para la mayoría de casos, pero que ustedes ven que en inglés sigue siendo lo mismo. En el caso de, hay algunos adjetivos o adjetivos que se vuelven adjetivos que no nos van a funcionar así. Por ejemplo, aquí tenemos to satisfy, que es satisfacer, se vuelve satisfying, que sería satisfactorio. ¿Sí? Entonces, ahí, pues, no nos cuadra tanto con el otro, pero lo que yo quiero es que piensen no tanto en la terminación, sino en la idea. Esto es algo que causa esa acción a lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando acá. To confuse, que es confundir, como termina en E, quitamos la L, agregamos ING, se vuelve confusing, que sería confuso. ¿Sí? Y to bore, que es aburrir, aquí les voy a contar este de acá, este es especial, pero vamos a colocar otro color de acá, a esto, cortemosle otro color, cortemosle aquí otro color, cortemosle este color. Este es especial, y en, estos los dos traducirían aburrido, a boring sería aburrido, y aquí sería bored, también sería aburrido. Ya les cuento cómo lo podemos cambiar. El punto es el siguiente, y manejámoslo hasta acá. O sea, ahorita les muestro lo de boring y bored, cómo lo manejaríamos si termina siendo la misma palabra. Entonces aquí tenemos, cuando le agregamos el ING, se vuelve el que hace la acción, ¿sí? Como algo activo que genera esa acción. Interesting, interesante, embarrassing, avergonzante, captivating, cautivante, exhausting, extenuante, satisfying, satisfactorio, confusing, confuso. Bueno, y cuando colocamos la ED, es el que recibe la acción. Interested, interesado, embarrassed, avergonzado, captivated, captivated, es en este caso cautivado, exhausted, extenuado, o cansado, satisfied, satisfecho, confused, confundido, ¿sí? Entonces acá puedes hacer que recibe la acción. No lo miremos tanto a veces con la terminación porque la terminación a veces en español cambia. Ahora, vamos a mirar el caso de bored, boring y bored. Vamos a mirarlo aquí como podría ser. Entonces miremoslo con este caso. Aquí tenemos boring, que el profesor es aburrido. Y aquí miremos el caso del muchacho que sería que él está aburrido. Coloquémoslo aquí en un ejemplo para que sea más fácil. Quitemos todo esto acá. Vamos a decir he is, coloquemos aquí el verbo, el, perdón, el, el, sí, el verbo que se va a volver el adjetivo. Aquí está. Listo. Aquí coloquemosle el verbo y ya lo cambiamos. Vamos a copiar esto acá. Entonces, en el caso de aburrir, aquí hay que hacerle un pequeño cambio para que sea a veces más fácil de entender. Y aquí tenemos que vamos a colocar el caso del profesor. He is, ¿qué pasó? No se me dio algo mal. No se me dio algo mal. vamos a mirar qué pasó. Listo. Vamos a decir he is boring. ¿Qué pasó? Voy a colocarle esto acá. Voy a colocarle el color que le colocamos para que ustedes lo entiendan más fácil. Listo. Entonces, aquí tenemos he is boring y aquí vamos a colocarle bored. Y sería, pues, cuando recibe la acción. Coloquemosle la de ahí. Ustedes saben que como ya tiene la e, pues le colocamos solamente la de. Entonces, tenemos he is boring, he is bored. Este es el caso del profesor. Entonces, coloquemosle él él es aburrido y aquí copiamos este acá. y sería en este caso él está aburrido. Entonces, en este caso para separarlo un poco aquí pasó. y ya lo separamos un poco. Entonces, en este caso de arriba tenemos he is boring él es aburrido y en el otro caso tenemos he is bored él está aburrido. En el primer caso genera la acción y en el segundo la recibe. Yo aquí cuando lo pienso y cuando lo traduzco del inglés al español trato como de mirar el significado pensando que se recibe la acción. A mí me gusta cambiarlo un poquito y decir que él es aburridor. Tal vez no es la palabra correcta, correcta, pero pues hace la diferencia cuando yo lo pienso en un caso y en el otro. Él es aburridor o coloquemosle aquí de teacher el profesor es aburridor con boring y aquí en este caso vamos a decir the student el estudiante el estudiante el estudiante está aburrido porque me queda aquí esto el estudiante me falta algo que me quedó mal no entiendo por qué entonces tenemos the teacher is boring boring porque genera la acción entonces decimos el profesor es aburridor para darle como la diferencia podría ser también aquí aburrido pero coloquemosle aquí para que se note que es el que causa la acción the student is bored el estudiante está aburrido es el que está recibiendo la acción entonces lo que yo quiero que se lleven de esta explicación es lo siguiente cuando le colocamos el ing a un verbo y lo utilizamos como adjetivo se vuelve el activo el que genera esa acción entonces to interest que es interesar se vuelve interesting que es interesante y cuando le agregamos el ed pues es el que se vuelve la acción pasiva que recibe esa acción entonces en este caso to interest que es interesar si le agregamos el ed se vuelve interesado o interesada aplica las mismas reglas que para los otros casos esto mismo aplica para masculino femenino singular y plural entonces esto para que nos sirve esto lo podríamos aplicar aquí en nuestra descripción por ejemplo aquí tenemos el fútbol miremos una característica que podamos aplicar acá ¿qué coloquemos le captivating? puede ser entonces I like fútbol because it is because it is captivating porque es cautivante ¿sí? entonces ahí pues podríamos hacerlo miremos otro caso por acá vamos a decir que nos gusta Juana because she is vamos a decir que ella es cautivante que lo puede ser pero vamos a colocarle she is inter best thing ella es interesante ¿sí? entonces así lo podríamos hacer si es algo negativo I dislike Juana because she is esto nos funciona más con el verbo to be también puedo aplicar para otros casos pero es más fácil she is mmm coloquemosle acá ahora copiemos este que tenemos acá because she is aquí coloquemosle confusing I dislike Juana because she is confusing a mí me desagrada Juana porque ella es confusa ¿sí? entonces eso podría ser otra manera también que le podemos agregar aquí más variedad de adjetivos a nuestra descripción ok everyone so I'm so glad to have the chance to meet you all and to get the chance to tell you what the whole activity is like and the materials are like and we will meet again next week on Monday at 7pm o'clock bueno me complace estar con ustedes acá compartir con ustedes y nos veremos de nuevo para compartir las actividades que son como son los materiales y las actividades nos veremos de nuevo el día en lunes a las 7 de la noche en punto ok everyone see you soon bye 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 Gracias.